estas son las hembras amigo alexander aunque hay unos machos coleados ahí que se me fueron y te puedo conseguir una más grande que esa también oíste lo que pasa es que esta es un lote que tengo normal y hay unos cuantos machos ahí bueno espero que te gusten también las hembras amigo alexander hasta luego gracias